Bueno ya es fin de semana y hay mucha mucha actividad deportiva y para eso vamos con nuestro compañero Abel Álvarez que nos tiene toda la información del mundo de los deportes, adelante Abel Gracias Blanca, un saludo para ti también para Víctor y para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión efectivamente que estamos con la afición y los deportes, pues comenzamos hablando de las águilas de la América Alfredo Tena considera que existen varios aspectos por trabajar luego de su llegada a la América y dice, les espera un mes muy complicado por la importancia de sus partidos, escuchemos La semana que tengo trabajando con el equipo, todos han sido, han estado con un buen comportamiento han respondido, han trabajado, tienen ganas de salir del problema en que estamos yo no he notado en disciplina, definitivamente y saqué muy buenas conclusiones, esperemos que ya el domingo se vea reflejado ese trabajo en algunas cosas y en otras no, en otras si realmente el equipo tiene técnica, tiene velocidad, tiene explosividad me saltaba un poco de orden, la verdad es una estructura, no es guarita mágica ni es mejor alito, estamos poniendo estructura vienen partidos muy difíciles, vienen partidos inseleccionados, fechas dobles si en octubre se viene muy pesadito, pero hay que poner las bases, si no vamos a acabar el campeonato y ni bases, ni calificación, ni nada ya no puedo estar en Andro, en este momento nadie podría estar en Andro, esas fotografías deben ser de otro día, porque esta semana lo han hecho bien, han estado con todos yo tengo el contrato de aquí a este campeonato y el otro, ya veremos si los resultados dicen que me quedo, me voy por su parte Aldo Benigris considera que Monterrey tiene el plantel suficiente para hacer un buen cierre de torneo y mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general Al parecer en ese stand, la directiva del equipo, yo creo que es parte de su trabajo, ellos de su labor, y yo pues obviamente, como ya lo había comentado, no estoy nada contento con mi error, pero bueno, tengo un partido también el martes, es un bueno porque sigues en ritmo y sigues ahí, y creo que el equipo está muy completo y está muy bien para levantarnos de esta situación, que por ahí no estamos en las peores de las situaciones, pero también sabemos que debemos estar mucho mejor con el equipo que tenemos Y aquí están los partidos de hoy de la jornada 10 del torneo Apertura 2011, Cruz Azul se enfrenderá a Guadalajara a las 17 horas en el estadio Azul, Querétaro recibirá al Monterrey a las 17 horas en el estadio Corregidora, Tigres a Jaguares a las 19 en el estadio Universitario de Monterrey, Pachuca y San Luis se verán las caras a las 19 horas en el estadio Hidalgo Estudiantes y Pumas a las 19 horas en el estadio 3 de Marzo, y Atlas y Atlante en el estadio Calisco a las 20 con 45 minutos Y Santos Laguna regresó a los entrenamientos para el partido que tendrá este domingo Tras su victoria sobre el Isidro Metapán dentro de la Liga de Campeones, Santos Laguna regresó a los entrenamientos ahora para enfrentar el domingo a los cometeros del Puebla Sobre ese compromiso habló Carlos Ochoa Bien, la verdad bien, muy contento porque me ha estado tocando, está adentrando, uno lo que pide siempre es jugar y nos están dando oportunidad de jugar y es muy importante para cualquier jugador, y la verdad Puebla también es un equipo que ha estado jugando bien, de hecho tuvo una visita muy importante en Guadalajara y fue hacerlo muy bien, así de que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado y nosotros tenemos que ir a tratar de hacer el fútbol que sabe hacer bien el equipo, yo siento que no estamos muy lejos de la zona de calificación, todavía falta mucho torneo por delante, tenemos un medio partido todavía por disputar, todavía dependemos de nosotros para poder calificar así de que el equipo va tomando un buen nivel y así de que hay que seguir por ese camino hay que seguir trabajando por ahí Reporto para Milen Televisión, Carlos Hernández En más información, Javier Chicharito Hernández se encuentra listo para jugar este sábado frente al Stock City, aseguró Sir Ale Ferguson, técnico del Manchester United El estratega del cuadro inglés señaló que es sorprendente la recuperación del delantero tras haber sufrido un golpe en la jornada anterior ante el Chelsea y dijo está disponible para ver acción ya que ha entrenado muy bien el Chicharito Hernández El presidente de México Felipe Calderón Hinojosa abanderó a las delegaciones de nuestro país que participarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Guadalajara 2011 El mandatario pidió a los deportistas brindar su mayor esfuerzo y visualizarse como campeones ya que dice cada uno de los atletas mexicanos tienen la calidad necesaria para ganar una medalla Cerca de 400.000 entradas que equivalen al 70% de la capacidad en las instalaciones han sido vendidas para las 420 sesiones deportivas de los Juegos Panamericanos informaron los organizadores Las entradas para la ceremonia de inauguración del próximo 14 de octubre están por agotarse mientras que para la clausura aún existen disponibles cerca de 15.000 boletos Ryan Brown conectó un cuadrangular productor de tres carreras en la octava entrada y los cerveceros de Milwaukee superaron 4-1 a los Marlins de Florida para ganar su primer título divisional desde 1982 con los nuevos monarcas de la división central de la Liga Nacional el mexicano Giovanni Gallardo lanzó 7 innings y permitió una carrera además de recetar 11 ponches El suizo Rotterfeder anunció que no jugará al Master de Shanghai que se disputará del 10 al 16 de octubre La ausencia del número 3 del mundo se debe a que necesita descanso para recuperarse de pequeñas molestias ocasionados por una sobrecarga de partidos en la parte final de la temporada De esta manera, Federer tuvo que posponer su debut en el circuito asiático Y de esta manera vamos llegando al final de los deportes Ahí está el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente Abel Álvarez Ahora sigan con Blanca y Víctor en Milenio Televisión Gracias Abel, hay más información